Antes, cuando no había internet, pues siempre se nos dificultaba mucho porque teníamos que salir hacia lo que es la vereda del puerto y de ahí tener que trasladarnos hacia la cabecera corrigimental. Entonces, a veces era muy difícil, digamos, todos los que sus computadores estaban ocupados, entonces era como muy difícil. Tocaba esperar a salir de turno, que los turnos más o menos son de ocho días acá en la isla, para acercarnos hasta la oficina y recibir toda la información. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Nosotros en la parte de educación ambiental estamos trabajando en este momento con los estudiantes del grado décimo de la institución educativa de acá del Encano. Ellos, para poderse graduar, la Secretaría de Educación les exige 80 horas de servicio social. Las promedias encuentran los diferentes extractos en la parte rasante. Para esta capacitación nosotros utilizamos bastante el internet porque necesitamos bajar información de las páginas, de la parte ambiental sobre todo. Y desde el año pasado se implementó lo que es el kiosco Vive Digital, acá en La Corota. Bajamos videos de educación ambiental, entonces yo me he documentado bastante a través del internet que tenemos acá con el kiosco Vive Digital para poder a la vez capacitar a los estudiantes y que ellos se conviertan en guías y en un apoyo para el santuario en la parte de conservación. He bajado tutoriales donde yo puedo hacer muchas cosas dentro de la parte de reciclaje, más que todo tiene que ver con las botellas plásticas. Me ha beneficiado en la parte personal, más que todo yo estudié a distancia en la UNAD. Esto ha sido, digamos, de mucho facilismo para poderme comunicar con el tutor, igual con los compañeros. Para nosotros ha sido un beneficio muy grande, ya que desde que tenemos el internet acá, la comunicación ha fluido bastante. Es un sitio muy bonito, la Laguna de la Cocha, igual la gente es muy acogedora, entonces los invito a que vengan y nos visiten.